El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex exigió al Senado de la República que garantice y vigile el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno de México asumió con las y los trabajadores en huelga, como parte del proceso de extinción de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. La secretaria general del subnotimex, Adriana Urrea, destacó que la decisión del Ejecutivo marca un parteaguas en la historia de los medios públicos de México, porque se extingue el medio público de mayor alcance y de mayor influencia, tanto a nivel nacional como internacional. Agencia Informativa de México. El cierre de Notimex implica cerrar una agencia histórica. Hay que recordar que Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda más grande de habla hispana, con presencia con los corresponsales internacionales en todo el mundo. Llegó a ser una agencia de referencia internacional, al tener convenios con 28 agencias internacionales que ampliaban obviamente la cobertura, no sólo que teníamos en nuestro país, sino que realmente se convirtió en los ojos de México fuera de nuestro país. Nuestro país. Nosotros en el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, venimos de una defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo, de nuestra organización sindical y por supuesto de nuestra fuente de empleo. Al día de hoy y hasta que no quede aprobada esta propuesta del legislativo de Extinguir Notimex, seguimos en huelga. A este momento tenemos tres años, diez meses en huelga. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque es la primera vez en la historia de nuestro país que un conflicto de huelga se estaría cerrando por la decisión de cerrar una empresa del Estado. Esto no sólo, como decía, significa un golpe importante para el gremio periodístico en términos de cerrar un medio de comunicación y de cerrar el medio de comunicación de mayor alcance a nivel nacional e internacional, sino que también es un golpe significativo para el gremio sindical y para la defensa de los derechos laborales de nuestro país. Hay que recordar que en esta administración se aprobó una reforma laboral en el año 2019 que buscaba justamente dar garantías de la libertad sindical y de asociación y dar garantías a los y las trabajadoras de que íbamos a poder ejercer nuestra organización colectiva de forma libre. Sin embargo, estallamos una huelga el 20 de febrero de 2021 por violaciones a nuestras condiciones de trabajo, por despidos injustificados, por la falta y la disposición de la empresa a llegar a un acuerdo en materia de incremento salarial y contractual y a partir de ese momento comenzamos una serie de acosos y de violaciones como trabajadores que se fueron agravando aún estando en huelga y que hasta ahora nos ha llevado a que no tengamos solución más que la decisión del presidente de cerrar la agencia de noticias del estado. Por eso es significativo este momento que estamos viviendo hoy. Nosotros, si bien hemos transitado en estos últimos meses desde que el presidente dio a conocer la noticia de que se iba a cerrar la agencia, por mandato de nuestra asamblea hemos decidido transitar por este diálogo y conciliación para buscar las mejores condiciones de salida de las y los trabajadores que estamos en Notimex, para que se reconozcan también nuestras demandas colectivas que nos llevaron a la huelga y proceder a la liquidación, eso no quiere decir que estemos de acuerdo en que se cierre nuestra fuente de empleo y que consideramos que había mejores salidas u oportunidades, pero no encontramos la voluntad para ello. Como decía, transitamos en este diálogo y en esta conciliación para salir de la mejor manera, sin embargo no tenemos la certeza todavía de que así se vaya a hacer aún cuando se apruebe en esta Cámara de Senadores. Primero, porque no tenemos la certeza de que la dirección de Notimex tenga los recursos necesarios para el pago de todas las liquidaciones, no sólo de los trabajadores que hemos estado en huelga, sino de todos los activos que tendrían que pasar por Notimex. Hay que recordar que el conflicto en Notimex no sólo es laboral, sino también existe un problema económico, financiero, que implica también a clientes y proveedores de la empresa, además de los y las trabajadoras que estamos en huelga. Hay muchos otros trabajadores también que han venido buscando una salida, como es el caso de los corresponsales internacionales, que llevan cinco años con un juicio y que hasta ahora no se les ha dado solución. Y por eso es que venimos a pedirles a los senadores que aún cuando ya se ha aprobado en comisiones esta minuta para extinguir a la Agencia de Noticias del Estado, que se ordene a la Secretaría de Hacienda, que se den las partidas de recursos necesarias para garantizar que los pagos de las y los trabajadores estarán cubiertos. De lo contrario, este conflicto no habrá cerrado hasta que no se cubra, se cumplan con todos estos compromisos de pago.